La ganadora del premio Cervante Chico Iberoamericano 2019, María López Vigil, presentó sus libros de cuento a niños en Managua, como parte de la celebración de dicho premio. No, los voy a presentar, ellos son hijos de papel que yo tengo, y les voy a hacer un poquito de presentación para que los conozcan, para que sepan cómo nacieron, cómo se han movido, para que los quieran, para que los lean. ¿Y para usted qué significado tiene haber recibido este premio? Pues fíjate que es un significado como decir misión cumplida. Cuando yo escribí el primero de estos libros, Un Huevo y Me Contó, en 1988. Es un libro que ya tiene 31 años. Jamás en la vida pensé. Y ese libro abrió camino en la literatura infantil de Nicaragua. Entonces, es como si te dieran a vos un premio de periodismo, ¿verdad? Cuando uno trabaja en algo que le gusta, o en algo que más o menos sabe hacer, y hay ese reconocimiento, pues es una gran alegría. Pero la mayor alegría para mí es cuando los niños, las niñas, me cuentan cuánto le gustan esos cuentos. Ellos me han premiado antes de que me dieran el Cervantes Chico. Actividad que se dio con el fin de que los niños y acompañantes conozcan aún más sus escritos, dijo Gloria Carrión, directora ejecutiva de Libros para Niños. La razón por la cual Libros para Niños edita libros infantiles y promueve la producción de libros infantiles es precisamente porque los niños y niñas de Nicaragua deben de poder leer lo mejor de la literatura internacional, pero también poder leer historias que les son propias. Y justamente ese es el papel más importante de María, traernos historias de nuestra propia tradición oral, de rescatar nuestro patrimonio cultural y adaptarlo en lenguaje infantil para que los niños puedan acercarse a él. Me gustan por su literatura, el lenguaje, la fantasía, la escritura y la imaginación, como ella los escribe para niños y niñas nicaragüenses, como describen las culturas. Sus libros me gustan, mi favorito de las cinco noches de Arrecha, me gustan las historias que ella escribe, he leído casi lo mayor en sus libros. En el encuentro participaron unos 60 niños. Noticias 12, Darlene Tellez.